Es tan sencillo cuando vuelvo aquí Princesa de los recuerdos Déjame olvidar que tengo miedo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eres la más bonita cuando yo te conocí Tú y la mujer pantera, solas en la oscuridad Es tan difícil continuar así Princesa de los recuerdos Ayúdame a seguir sin ti no puedo Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh Después de muchos meses En casa otra vez Barcos de guerra, los bueyes A punto para partir Las banderas llorarán Más allá del mar Los hombres se destrozarán Con esa crueldad Que nos da el cielo Oh 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 No quiero volver jamás No quiero tener miedo De que todo vuelva a empezar Después de muchos meses En casa otra vez Varios de guerra en los muelles A punto para partir Los muchachos lucharán Más allá del mar Todos los hombres se destrozarán Con esa crueldad Que le están viendo Oh, 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 oh Oh, 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 oh